y vamos a empezar este 2022 esperamos que tengan que hayan tenido un excelente año nuevo que lo hayan pasado muy bien con su familia pero vamos a empezar con un nuevo blog y en estos días vamos a estar creo que grabando vamos a grabar unos sintes vamos a grabar bajito vamos a estar mezclando y vamos a hacer algunas cosillas verdad y entonces pues vamos a darle con todo ya hicimos unas cuantas grabaciones de cintes para el nuevo material de cindy ley de los sin dinero así los catalogas pues no puedo mentir la verdad bueno se hace lo que se puede y ahora vamos a grabar bajito y que vamos a hacer para grabar el bajito que tenía el bajo en cuestión de efectos es que por ejemplo el intro o sea el intro de los versos tenía river y en el coro que nada más hacia la tónica tiene un plan y o algo así y y y y y y y y y Explícanos ayer cómo fallamos monumentalmente ¿Con qué? Nos quedamos sin pilas en el micrófono Ah, sí, se quedó sin batería Entonces pues ya no pudimos Bloguear Bloguear tanto como quisiéramos Pero, pero Salió cool Sí, estuvo bien, grabamos un bajito Estuvo chido, estuvo a gusto Ahora sí, la próxima vez se los prometemos que se los vamos a Ahora sí se los vamos a grabar Hay un billboard pero no se escucha Porque pues era el micrófono de De la cámara Y ahorita estamos preparándonos Estamos montando para grabar El podcast Grabamos hace un momento el podcast Y sale muy bien La verdad es que platicamos de cosas muy, 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 muy interesantes Y de todos modos digo Se los voy a dejar linkeado aquí arribita Para que lo puedan ir a ver O a escuchar en su plataforma de streaming favorita Y ahora vamos a grabar unos cintes Vamos a usar un mini-log Y lo vamos a conectar a nuestro Quad Cortex Para usar los efectos A ver qué tal ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que suceda? Nada, realmente Vamos a ganar Vamos a ganar como siempre Obvio Y si no, lo vamos a inventar Eso sí Y si no, por lo menos lo intentamos Y ya nos quedamos con la duda Exactamente Perfecto Estoy utilizando un compresor en la voz Con un ataque medio No es cualquier compresor No es cualquier compresor O a 76 Y este Ratio 4 a 1 Estoy comprimiendo el coro Que es la parte más fuerte de la voz Estoy comprimiendo más o menos como 10 dB Y Pongo el release Lo más rápido Que se puede Para traer la voz al frente Y si la queremos mandar un poquito más atrás Para que se ¿Cómo decirlo? Para que se junte con los coros Pues vas haciéndole el release hacia el otro lado O sea, que sea más lento Y de esa manera puedes Posicionar tu voz dentro de la mezcla Lo más rápido Lo más rápido Lo más rápido que se puede Ahora te voy a poner Lento Ajá Espera que repito para aquí Ahí va ¿Cándalo? ¿Otra vez? O sea, como que se Se junta con los coros, ¿no? Ajá Cuando el release está en slow ¿Se lo escuchas? Sí O sea, es como sutil Tampoco es así como Literal bajarle al feeder, ¿no? Y ya, pero Suena bastante bien Sí, suena muy bien Porque es... Porque es Spider-Man Ah, bueno Voy a intentar ahora Una nueva... Grabar de una manera diferente Ok ¿Cómo vas a intentar grabar? Ah, ¿saben qué les iba a decir? Carlos Tal vez ya les hemos platicado demasiadas veces Y nunca lo hemos hecho Porque ahora sí lo hagamos Ajá Todas las semanas Aunque no tengamos nosotros Alguna grabación o algo Grabar algo, güey O sea, todo el tiempo Estar grabando cosas Sí, me late Justo para encontrar Pues nuevas técnicas Y además de que nos va a hacer Más rápido para futuras sesiones Pues sí, agarrarle más calla Ok O sea, lo que está... O sea, agarrarle más Estar sentado allá Ajá No, sí, sí, sí Lo siento que me falta Quiero hacerlo Pero pues digo No puedo hacer los tres Sí, sí, sí No, Javier es un experto Díselo Estaba pensando que Microfoneáramos Los Thumbs Con los 414 Este, güey 57 D-112 Y que de overheads Utilizáramos los lapicitos No, utilizaramos los lapicitos Del kit de batería Y microfonamos uno aquí Otro allá Y microfonamos el light ¿Y el A.E.A.? Como Roo Ah, ok ¿Puede ser? Ah, bueno, el Hi-Hat Con el 7B ¿Ustedes qué opinan? Tal vez es una buena técnica Tal vez es una mala técnica Pero Lo descubriremos Oigan, ¿se acuerdan que la otra vez Salió volando una mariposa Y no sabíamos de qué era? Ajá Ya sé de qué ¿De qué es? ¿El banquito? Necesitamos Necesitamos comprar otro banquito O sea, de todos modos Ya siempre lo Si alguien lo quiere donar Estaría excelentísimo Yo siempre lo aseguramos Aquí vas a poder grabar tu música Con instrumentos De la más De la más alta gama, ¿no? ¿Qué dice? De las más altas gamas Ok ¿Sí, Gab? Aquí va Según yo Aquí vas a poder grabar tu música Con instrumentos De la más alta gama O es en plural De las más altas gamas No 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 Bueno, con instrumentos ¿Sí, Gab? Con instrumentos ¿Instrumentos? ¿Instrumentos de las más altas gamas? Lo metemos de las más altas gamas Ya metemos de las más altas gamas M sectárales de un formato Hélvido Con periféricas y plugins en s Honestamente No escucho diferencia alguna ¿No? ¿No te parece? A ver Ahí es con el plugin Sí, en el plugin Lo escuchan además como un poco más limpio ¿No? Sí, me parece ¿Tú qué opinas? ¡Pum! Y el Javi terminando de editar videos Ya no puede más ¿Sigue necesitando videos? No, ya no Te parece que sí le sabes Una de las intentas ¿No? 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 Gracias.